Ok pues, temas clásicos que no pasan de moda al estilo de la combatiza ¡Comparito! Quiero ver, otra vez, tus ojitos de noche serena Quiero oír, otra vez, tus palabras calmando mis penas No hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño Siempre soy el que ha sido No me pagues con un desengaño Mira negra, me causan mal daño Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza No hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño Siempre soy el que ha sido No me pagues con un desengaño Mira negra, me causas mal daño No hay razón, dulce bien, que me causas mal daño Sobre todo, un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza No hay razón, dulce bien, que me trates como un extraño Siempre soy el que ha sido Siempre soy el que ha sido No me pagues con un desengaño Mira negra, me causan mal daño No hay razón, dulce bien, que me causan mal daño No hay razón, dulce bien, que me causan mal daño Gracias por ver el video